Bueno, en realidad esto nos agarró a todos un poco por sorpresa, ¿no? Y si consideramos que el cambio de una situación donde lo presencial era de alguna manera predominante, y vamos a mutar, o estamos mutando a modelos que ahora quizás son totalmente en línea, ni siquiera híbridos, tenemos que pensar en el concepto de desafío cultural. El concepto del proceso aquí es clave. Al haber este cambio, tenemos que balancear, por un lado, la urgencia con la que se nos presentó esta necesidad de cambio, con la idea de que se puede hacer con cambios más pequeños y sucesivos, como hablábamos antes. Y en este sentido es un poco, como decía Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Parece algo muy obvio, pero en realidad lo importante de esta mirada del proceso no es solamente tenernos paciencia y considerar que esto hay que hacerlo en forma gradual, y que hay que ir de menos a más, sino también que tenemos que implementar de alguna forma círculos virtuosos, de manera tal que podamos analizar lo que estamos haciendo, verificar si es lo que queremos, ir aprendiendo en ese proceso, y por lo tanto ir mejorando y volviendo a diseñar y hacer. Esta manera de administrar el cambio, claramente, es a nivel institucional y a nivel personal. A mí me gustaría esplayarme un poquito más en lo institucional, porque hacerlo en equipo, en estas circunstancias en las que estamos aislados, pareciera que quizás es un poco más difícil. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para poder seguir trabajando a nivel de instituciones, docentes, padres, estudiantes, en forma colaborativa, y poder llegar a ciertos acuerdos fundamentales para administrar este cambio. En ese sentido, el trabajo institucional, el rol de las instituciones aquí, sería pensar en la integralidad, fomentar que aunque estemos aislados, hay que seguir y promover este trabajo colaborativo y el intercambio institucional para tener por lo menos algunos acuerdos básicos globales. ¿Cómo? Bueno, una manera sería dialogar para acordar ciertas pautas y estructuras a nivel institucional, es decir, no sería una situación ideal que cada docente use una plataforma distinta, o una modalidad distinta, por ejemplo, en una institución. La idea sería que se pueda analizar y pensar en una combinación, quizá bien planificada, de herramientas, no tiene que ser una sola, de hecho sería mejor que dependiendo la necesidad o el uso, usemos diferentes herramientas, como algunos de los ejemplos que dimos en los videos anteriores. Por otro lado, compartir la carga de trabajo y las responsabilidades suena como una opción supremamente importante, y eso puede significar hacer cosas diferentes de las que veníamos haciendo cuando trabajábamos en forma presencial. Y está bien, y habría que plantearlo y conversarlo, y establecer nuevos pactos en ese sentido. Por otro lado, nos parece que acordar un espacio de intercambio y darle un lugar y un tiempo a priori es clave, es decir, si porque estamos teletrabajando solamente usamos WhatsApp y no hay una reunión de grupo, una reunión de equipo, antes los docentes se juntaban siempre a hablar en algún espacio, ahora no, es que algo no estamos haciendo bien. Debería haber un seguimiento semanal donde nos podamos contar, esto fue bien, esto no, y donde podamos seguir aprendiendo de este proceso. Dos más, una sería compartir, utilizar materiales didácticos, recursos, de manera tal de ir fusionándolos en forma armónica con nuestras propias ideas y propuestas, y no todo tener que inventarlo de cero, o pasarlo de lo presencial a lo virtual, que ya vimos que no es buena idea. Bueno, y por último desde lo institucional, ay, yo sé que es difícil, pero si se pudiera de alguna manera sistematizar algo de lo que estamos haciendo ahora, mientras lo estamos haciendo, va a ser mucho más simple después aprender más, y más importante también contárselo a otros, y pensar en la post-pandemia, pensar en lo que vamos a hacer después. Así que bueno, son algunos tips, pero también yo decía que en lo personal hay un montón de cosas que podemos hacer, y para eso me gustaría que Fabio nos cuente qué podemos hacer con nosotros. Gracias, Mónica. Bueno, para completar alguna de estas ideas que comentó Mónica sobre el trabajo institucional, entonces bueno, ahora pensemos que las instituciones finalmente están compuestas de personas y de los vínculos que esas personas tienen. Entonces, ¿cómo trabajamos estas relaciones con las personas? Tenemos que tratar de contactar y estar en contacto con todos nuestros actores, porque finalmente lo que nos importa es el encuentro con los otros. Entonces aquí tenemos que apoyarnos en el trabajo con los colegas y con los destinatarios, es como muy importante. Entonces, preguntémonos cuando estamos tomando decisiones y trabajando, ¿estamos teniendo en cuenta a los destinatarios en nuestros esfuerzos educativos? ¿Sabemos qué opinan? ¿Les resulta útil, interesante lo que les estamos proponiendo? ¿Le harían ellos cambios a nuestra propuesta? Entonces, tengamos siempre en mente el otro, porque es el trabajo que nos importa. Y otro aspecto también vinculado a lo personal tiene que ver con nuestro propio trabajo, es no tomarnos todo, digamos, cargarnos nuestras espaldas con todo y no tomar el rol de lo que nosotros denominamos el llanero solitario. Entonces, pensemos que para lo que nosotros puede ser una dificultad, otra persona en otra institución, en otro contexto lo puede saber y que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es no volver a inventar la rueda, sino buscar esas soluciones que fluyan y que para eso la internet estaba pensada finalmente, para que fluya los conocimientos. Entonces apoyémonos en la red, pensemos si no hay comunidades afines en donde nosotros podamos buscar consejos frente a un problema, a una dificultad que tenemos, cómo podemos valernos finalmente de lo que ya saben y de lo que está circulando en la red. Y por último, también como muy vinculado a esto que estoy diciendo, es buscar inspiración en los otros. Está bien apoyarse y recrearse en lo que hacen los otros, porque las ideas fluyen y uno construye a partir de las ideas de los otros, y es totalmente válido, tomar y recrear los trabajos, los aportes, las ideas, los materiales de otros, cuando sobre todo las licencias permiten hacerlo, existen licencias para eso, y es útil porque nos apoyamos y recreamos el trabajo de los otros. Eso expande las posibilidades de nuestra institución y no nos deja solo pensando en nosotros, sino que de alguna manera estamos creyendo el pensamiento de todos y lo que todos aprenden hacia nuestra institución y hacia nuestra comunidad. Y bueno, como les habíamos mencionado antes, nosotros hicimos circular una serie de herramientas y acá también cerca de estos videos van a encontrar materiales que queremos compartir con ustedes para que los aprovechen en sus instituciones y finalmente la pandemia sea un momento de aprendizaje para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!